Hola, buenos días. Es para mí un placer dar la bienvenida como director de la Escuela de Arquitectura al Congreso de Cerámica. Antes que nada, quiero agradecer a ACER, representado aquí por Ana Martínez, su directora de Relaciones Institucionales. Creo que ese es el cargo, o algo por el estilo. ACER lleva siendo uno de los ejemplos más claros de lo que es una cátedra de universidad-empresa. La Asociación de Empresarios de la Cerámica, de la cerámica no estructural, ha estado colaborando ya creo que más de 10 años con la Escuela de Arquitectura a través de una cátedra de universidad-empresa. Esto es, a través de actividades comunes que liguen lo que es la industria y lo que es la Escuela de Arquitectura, lo que es la universidad. Esto permite la organización de este Congreso, permite las publicaciones que este Congreso lleva, publicaciones indexadas que para los que no lo sabéis significa que en el índice más importante de publicaciones de arquitectura, que es Avery, todo lo que aparece en este Congreso está relacionado y eso significa que los intervinientes dentro de este Congreso, dentro de sus currículum y de sus evaluaciones de investigación, será considerado la participación aquí como un mérito. Eso que en nuestro campo es bastante complicado, toda la universidad funciona con un sistema, con una estructura de investigadora y de puntos, por esa investigación muy paralela, muy distinta a la de la Escuela de Arquitectura, en la que hay muy pocos sitios que den esto, es muy importante. La investigación en el campo que ACER ha facilitado el equipo del profesor Aparicio y del profesor Elorza, que son los que están a cargo de esta operación ya desde hace muchos años, han traído gente muy importante a la escuela, han traído conferenciantes muy importantes y han producido toda una serie de intervenciones en que la escuela vuelve a estar como un tema de debate y en este caso un tema de debate en algo que nos importa mucho, que son los elementos con los que construimos la arquitectura. Probablemente una de las diferencias más importantes de esta escuela con respecto a otras es que no solamente diseñamos muy bien y tenemos el director del departamento de proyectos de la escuela aquí, Andrés Cánovas, sino que también sabemos construir lo que diseñamos y que logramos exportar un modelo de arquitecto, un modelo de arquitecta a todo el mundo en el que saben resolver los problemas que se enfrentan en un estudio o saben llevar su práctica profesional singular desde el primer momento entendiendo qué son los materiales y entendiendo cómo se va a realizar la arquitectura. Porque dejémonos de tonterías, cualquier cosa que colocáis en un papel o en un ordenador no es arquitectura, son instrucciones para hacer arquitectura. Y hasta que la arquitectura ha sido construida, ha sido hecha y ha sido hecha con materiales buenos y bien acabados, no es arquitectura, no es que no sea buena arquitectura, no es ni siquiera arquitectura. Por eso nos interesa mucho la colaboración con empresas como vosotros, con consórcios, en este caso, como vosotros. Bueno, antes de que Jesús nos cuente cuál va a ser el programa del Congreso, le paso la palabra también para esta bienvenida al director del Departamento de Proyectos y querido amigo Andrés Cánovas. Gracias, director. Bienvenidos a todas y a todos y bienvenidos otra vez. Y me parece que sí otra vez tiene un significado especial porque yo creo que nos parece a todos que estos congresos, estas actividades que organiza Acer, que organiza el profesor Aparicio y el profesor Elorza, son importantes porque van repitiéndose a lo largo del tiempo y, por lo tanto, porque van significando un pozo absolutamente sustancial. Está bien organizar actividades, pero no está bien que esas actividades aparezcan y desaparezcan. Y, por lo tanto, esa continuidad en el tiempo, que esperamos que, obviamente, siga, es importantísima. Este congreso ya es un clásico dentro de la escuela y supongo que va a seguir siendo un clásico en años posteriores. Y es verdad lo que decía nuestro director. Yo no quiero entrar en disputas ahora con el director respecto a los procedimientos abstractos y los concretos, pero esta escuela se caracteriza, efectivamente, por tener unos estudiantes con una capacidad herramiental absolutamente extraordinaria por generar procedimientos abstractos que le sirven no solo para actuar en estudios de arquitectura, sino en muchísimas otras disciplinas. Y eso lo da la capacidad de extracción. Pero es también absolutamente sustancial que nuestros alumnos se liguen con la industria, que sepan de materiales, que sepan de puesta en obra, y que, por lo tanto, puedan reconstruir una arquitectura que ya hacen sobre el papel. Por lo tanto, bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al director de la escuela, Manuel Blanco, al director del departamento, Andrés Cánovas, por haber tenido a bien estar en la presentación. Yo voy a pasar ahora a hacer una cosa más doméstica, no sin antes dar las gracias, como ya se ha indicado, a Aster y a Ana Martínez, que tenemos aquí presente, por su colaboración ya desde hace muchos años, para que podamos tener la oportunidad de tener estas actividades y luego tener la ocasión de verlas impresas tanto en el libro de ensayos como en el libro de actas que estamos haciendo, o en los libros de actas que estamos haciendo. Yo voy a contar un poco la estructura del Congreso. La estructura del Congreso es sencilla. Se va a desarrollar durante dos días, hoy y mañana, por la mañana, con sesiones, divididas seis sesiones en cada uno de los días. A continuación, voy a presentaros a todos los ponentes, por una razón, que es no perder tiempo y así consecutivamente que vayan subiendo al escenario directamente, porque cada uno de ellos tiene exactamente en torno a 15 minutos para desarrollar las distintas ponencias. El primero que va a presentar es el profesor Donaire, Jesús Donaire, que es doctor arquitecto por esta escuela y profesor de esta escuela. Es máster en diseño arquitectónico por la Universidad de Colombia y doctor de arquitectura. Tuve una beca Fulbright, otra beca William Kane, también en Colombia. La Fulbright le sirvió para estudiar allí. Y fue profesor ayudante en Barnard College y actualmente lo es en la Escuela de Madrid y en el Politécnico de Milán. Ha sido vicecomisario y comisario de varias exposiciones y es arquitecto con una obra construida que supongo que hoy nos mostrará en algún momento o sobre todo. En segundo término, va a hablar Joao Quintela. Joao Quintela es arquitecto por la Universidad Autónoma de Lisboa y el Politécnico de Milán. Hizo un máster en esta escuela de arquitectura de Madrid y tiene una tesis doctoral que realizó con una beca por la Fundación de Ciencia y Tecnología de Portugal. Ha sido comisario del Pabellón Cairos y es actualmente profesor asistente en la Universidad Autónoma de Lisboa. Miriam Ruiz Íñigo, arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Valladolid en las especialidades de edificación y urbanismo y tuvo su suficiencia investigadora por el trabajo La desmaterialización del cubo escénico. Presentó su tesis doctoral en la Escuela de Valladolid que la realizó sobre la arquitectura del arquitecto domínico Fraicoillo de Portugal y ha sido profesora en la Universidad de Beira Interior en Covilla desde 2006 a 2014. Ángel Cordero Ampuero, arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid y Diploma de Estudios Avanzados de Doctorado en el Departamento de Composición de la misma escuela. Está realizando su tesis doctoral y como arquitecto ha desarrollado una amplia labor profesional con selecciones para publicaciones y exposiciones diversas y autor de artículos y libros de arquitectura y diseño. Atelier Holzer Nova, perdón por la pronunciación. Lenka Holzer Nova es ingeniero arquitecto, se graduó en el año 2013 con un diploma acerca del océano y la tierra. Está involucrado en una compañía que desarrolla las energías renovables y también está colaborando en proyectos de orden social con el escultor Aldous Rubin que organiza exposiciones y proyectos ONG, sin provecho económico. En la educación se gradúa en la Facultad de Arquitectura de Bruno, de la República Checa y también ha desarrollado sus estudios en la Facultad Lusiada de Arquitectura de 2009 a 2011 y en la Architecture Association de Londres. Asimismo, ha desarrollado trabajos en la Dubrovnik en Croacia sobre constructivismo como último mensaje y último mensaje de la arquitectura en Ekaterinburg en Rusia. Está enseñando la luz en la arquitectura junto con el escultor Aldous Rubin. Y por último, intervendrán TED Architects, que es un estudio, y digo textualmente lo que dice, es un estudio diminuto situado en Mallorca, que está compuesto por Irene Pérez y Jaume Mayol. En su concepción está esa idea de mirar, avanzar, mirando hacia atrás, que combinan tradición y modernidad. Y han sido profesores tanto en la Escuela del Vallés en Barcelona como en el Instituto de Empresa School de Madrid y han desarrollado conferencias en Cornell y Mendrisio en Suiza y Workshop en la Porto Academy. Como premios han tenido el primer clasificado los premios de arquitectura de Mallorca en 2011-2013. Han sido seleccionados para los premios FAT 2011-2013, puesto en los primeros premios de arquitectura de Mallorca 2014-2016 y primer premio en oro de arquitectura joven en el año 2017. El trabajo de TED Architects ha formado parte también del pabellón español de la Bienal de Valencia en el año 2016. Bien, estas son las breves introducciones o reseñas biográficas de todas las personas que van a intervenir. Yo les doy la bienvenida a todos ellos, estamos muy contentos de tenerlos aquí y seguro que vamos a aprender un montón. Pediría casi al primero de ellos, a Jesús Donaire, que pase a desarrollar su intervención. Buenos días. Ante todo, ¿esto funciona? Gracias. Buenos días. Buenos días, ante todas las gracias a los organizadores del Congreso, a Jesús Aparicio y a Héctor Fernández de Lorza y a Ana Martínez, en representación de Aster, por estar aquí hoy con nosotros. También gracias al director de la escuela, al director del departamento, por acompañarnos en la presentación de esta mañana. Yo presenté esta propuesta de Casa entre Tapiales al Congreso como obra construida. Es una casa que, además, también mirando el tema del Congreso, Cerámica y Suelo, Cerámica and Soil, me parecía bastante interesante en el contexto en el que este Congreso se iba a desarrollar. ¿Y por qué digo esto? Porque la premisa de esta obra es muy sencilla. El solar era un solar totalmente rectangular, de unos 20 metros de ancho, por unos 40 metros de profundo, que era un antiguo reñal, un antiguo almacén de aperos de labranza, con una antigüedad de 70 años. Cuando vi el solar, realmente me interesaba mantener, de alguna manera, esa idea de la historia del sitio. Y aparte de que todos estos muros que aparecían en… Todos estos muros que se habían hecho con el antiguo sistema de Tapial, pensé que podían aportarle una cualidad y una textura a la futura casa que me apetecía, de alguna manera, rescatar y que fuese también un poco, a nivel más conceptual, que fuese un poco el eje que desarrollase este proyecto. Nos encontramos, esto es la parcela, con la calle principal, esto es la fachada de 20 metros y el fondo de 40. Por lo tanto, nos encontrábamos con esos tapiales que bordeaban toda la parcela y con una restricción urbanística, que es esa línea que aparece en el centro, de 20 metros de profundidad edificable. Es decir, más allá de 20 metros no se podía construir. Además, el cliente me pedía, en todo caso, que dejásemos un paso de carruajes. Es decir, por si en el futuro quería construir un pequeño Porsche al fondo de la parcela, para guardar de almacén o para guardar los coches, que se pudiese pasar. Por lo tanto, la vivienda se delimitaba en un ámbito bastante concreto. Por otro lado, la única cosa que me pidieron los clientes es que la planta se realizase en un solo nivel, que no hubiese dos plantas. Eso, en realidad, sumado al programa que tenían de cuatro dormitorios, dos baños, salón, cocina y un pequeño lavadero, prácticamente conmataba la totalidad del área que teníamos para trabajar. Desde el primer momento, desde los primeros bocetos, ese muro estaba siempre presente. En realidad, ahora lo contaré con otras imágenes que se ven mejor, el problema que tiene la parcela es que tiene dos vecinos, dos medianeras, que tienen una presencia volumétrica y formal desagradable en la parcela, porque son muy invasivos, hacen un poco de parasol, es decir, que en invierno llegan bastante poca luz a la parcela por culpa de esas grandes medianeras, que aquí no se ven, están dibujadas, pero se ven muy mal. Aquí aparece una medianera que hace esta silueta que llega a una altura de casi cuatro plantas y aquí aparece otro volumen también de otra medianera que están pegados a la parcela, también de unas tres plantas. Eso provocaba que, desde cualquiera de esas medianeras, yo no quería que la vivienda desde el interior contemplase esas medianeras y, sin embargo, sí que me interesaba que la vivienda se abriese a este patio principal. Por lo tanto, aquí ya veis cómo la casa pretende ser como una sombra para controlar estas medianeras que aparecen por aquí arriba y se estructura de forma muy sencilla en tres bandas. Una banda principal de dormitorios, una banda central más oscura, que toma la luz por medio de lucernarios y que da uso a los servicios, y una zona mucho más abierta, mucho más transparente, que se abre al patio y a una piscina que se iba a crear para uso de la familia. La vivienda nace de esa idea de una parte más cerrada en la parte posterior y una parte más abierta en la parte principal, una desmaterialización progresiva de la vivienda y la idea era que pudiésemos enmarcar esos muros, esas medianeras, esos tapiales, que se forman con... Aquí se puede ver un poco. Estos tapiales tienen una primera tongada de piedras, que son los que hacen cortar por capilaridad, que suba el agua, y luego lo que son los tapiales son estos elementos que aparecen aquí como rectangulares que se hacían con un amasado de barro y piedra, pudiendo llegar a alturas... Aquí en esta parcela tenemos hasta una altura de seis metros con esa construcción clásica. Aquí se ve un poco mal, pero básicamente la estructura de la vivienda se compone por 20 pilares de hormigón, que son esos puntos negros que aparecen ahí, y una losa, un tablero, que se posa sobre esos 20 pilares. Me gustaba traer unas imágenes de la construcción, que afortunadamente se ven mejor que el diagrama que acabo de mostrar. La casa tiene 20 pilares de 2,55 metros de altura y una losa de 18,50 por 12,50 metros, en total 231,25 metros cuadrados de tablero, de losa. Y aquí en estas imágenes de la construcción ya se empieza a entender esa voluntad de separarse, de coger aire con respecto al tapial para que realmente ese tapial antiguo se convierta en un elemento protagonista. Y luego vemos esta serie de lucernarios que empiezan a aparecer en la banda central de la losa, que son los que van a iluminar en la parte menos favorecida a nivel lumínico de la vivienda. También empezamos a ver esas conexiones de que parecen lo que serán los lucernarios de los pasillos, de los lucernarios de los cuartos de baño, e incluso se ven aquí los patinillos, los patinillos que llevan la luz incluso por pozos hasta el sótano. El sótano, que es simplemente un almacén y la sala de instalaciones queda, por tanto, ventilado e iluminado de forma natural. Aquí se ve un poquito mejor que en la axonométrica como la pieza de la vivienda, o incluso aquí mejor, en esta fotografía tomada con un dron, como la pieza se mueve, es capaz de controlar la justa medida que debe tener con respecto a la problemática que teníamos de los 20 metros de profundidad, con respecto a dejar un pequeño patio que sirviese para los dormitorios y un patio posterior para salir desde el dormitorio principal a la piscina de forma directa. Por lo tanto, aquí se produce la entrada, se desarrolla la casa y la casa no llega a tocar ninguno de esos tapiales. De hecho, el exterior es un muro de hormigón totalmente ciego, con una viga que recupera, no he traído ninguna foto, pero esta viga está hecha con ese canto porque recupera, la fachada seguiría prácticamente, es que no he traído la foto, como hasta aquí, y hay una parte de esta fachada exterior a la calle que mantiene todavía el muro, el tapial antiguo. Por lo tanto, esta viga lo que está haciendo es consolidar la parte inferior de tapial de barro para que quede protegida del agua y que quede estabilizada con el propio peso de la viga de hormigón. La vivienda tiene esa puerta muy sencilla que tiene un paso para personas y es corredera para el paso de los coches. Y aquí descubrimos, al abrir esta puerta, por primera vez el uso de la cerámica. Me gustaba, aquí voy a, si me permitís voy a leer una pequeña frase de cuando Fernando Tábora, el arquitecto portugués, describía unas primeras propuestas de una casa que hizo con cerámica y con ellas decía revistiendo la vivienda con azulejo el proyecto se convierte en una caja cerámica con su brillo, su reflejo de aspecto casi metálico, tal y como describía Fernando Tábora en sus proyectos, cuando explicaba que la cerámica contrasta con el color apagado y tranquilo de los elementos estructurales y se alía a la transparencia de los vidrios. Los vidrios, aquí se ve poco, habrá otras imágenes que lo veamos, pero aquí empieza a aparecer ese vidrio que es el de la caja principal que se abre al patio. En una continuidad, en un recorrido longitudinal a lo largo de toda la parcela se puede ver esa transición entre los brillos cerámicos y los brillos del espejo. Aquí vemos, empezamos a ver cómo funciona la casa con este primer patio, que es donde dan los cuatro dormitorios, la zona central que ocupa este paño y la zona principal más abierta que es la que contiene esa caja. Quizás si vamos a la planta, también podemos verlo, aquí repito nuevamente, este es el primer patio al que se abren estos cuatro dormitorios. Esta banda central de aquí es la que recoge el vestidor y baño de la estancia principal del matrimonio, la escalera de bajada del sótano, un pequeño lavabo, un baño común para los tres hijos y para el resto de la vivienda, un espacio pasante y una cocina que queda como abierta entre el espacio pasante y otro espacio pasante que tiene esa función de cocina. Por lo tanto, la casa es bastante permeable en todas las direcciones. Es permeable en la sección longitudinal, pero también es muy permeable en las secciones transversales que se van produciendo en la vivienda. De hecho, aquí empezamos viendo ese patio para ver esa transición, el patio que quedaría ahí, el de los dormitorios, esta primera parte que es donde se produce el acceso a la vivienda, el hueco de la cocina y vamos viendo esa transición hacia ese espacio más abierto que es el del patio final. Todas las fotos están tomadas justo nada más terminar la obra, porque había una cierta urgencia porque iba a salir publicado en un dominical del país y hay todos los temas de urbanización porque hay unos árboles que se han ido plantando y luego después no aparecen en estas imágenes. Pero básicamente, la esencia de la casa se muestra en este recorrido longitudinal, que es el que podemos ver aquí, como los dormitorios se abren al primer patio, este espacio principal se abre al principal y la zona central es la que toma la luz a través de los lucernarios. Y pasa eso curioso que empezaba a decir y que gracias a la cerámica y a estos elementos de celosía tienen un matiz más singular, y es que todos estos elementos pueden llegar a abrirse y podemos tener, siendo una casa muy rígida en su composición original, muy racional, muy controlada y medida, en realidad, empiezan a aparecer una serie de cruces visuales y de ventilación y de iluminación que enriquecen mucho el día a día de la casa. Cuando por aquí a última hora de la tarde entra por ese espacio principal el sol tendido, ese sol tendido llega, no digo casi, a cruzar la casa entera, pero sí que relaciona la luz de esa primera parte con la luz rebotada en el primer patio de las viviendas. Para eso, la cerámica ayuda bastante, porque la cerámica capta no solamente la luz directa, sino la iluminación en cualquier momento del día. También en la sección transversal volvemos a tener esos elementos visuales que van compensados otra vez más con esos lucernarios que van apareciendo en el centro de la vivienda, pero que dejan pasar desde el acceso principal hasta en el caso de que se abriese la puerta corredera que va de suelo a techo en el dormitorio principal y pudiésemos ver la última celosía cerámica que controla esa estancia. Aquí vemos simplemente por la relación entre ese espacio central de la vivienda y las celosías de las cerámicas de los dormitorios. La construcción fue muy sencilla e intentamos hacerlo rápidamente. En un solo día los pilares se hicieron aparte y una vez que los pilares estaban controlados en un solo día se hormigonó toda la cubierta porque no queríamos tener ninguna interrupción de línea en el forjado, sino que se entendiese realmente casi como una escultura que se ha trabajado de una sola vez y se ha hecho con el mismo hormigón durante todo un día. Entonces, para ello, simplemente en las primeras tongadas dejamos unos minutos que se aposentaran y luego, a partir de ahí, empezamos a hormigonar toda la parte alta de los lucernarios. Por lo tanto, como veis, no se ve ninguna línea en estas piezas. Y aquí vemos como desde ese espacio central se empieza a entender la idea de los lucernarios, la visión hacia el cielo y hacia las celosías y la visión hacia el espacio principal que se abre al jardín. De nuevo, aquí la sección transversal por esos lucernarios para contar como también por esos patinillos que también están construidos con cerámica metemos la luz hacia el sótano y al no estar cerrado ese lucernario sino que simplemente sobre unas seles metálicas con un pequeño marco y un vidrio puesto encima está levantado por lo tanto ese espacio de sótano respira y le entra la luz. Y esta son esa cocina que ya hablaba que transcurre entre las zonas de paso y aquí no se ve la fotografía está muy blanca pero no hemos utilizado nada más que un tipo de cerámica que es una cerámica blanca con un esmaltado hecho a mano porque precisamente nos interesaba romper un poco la planeidad de esos planos cerámicos y por lo tanto se utilizó una cerámica esmaltada a mano para que las irregularidades del contorno nos diesen unas texturas que de alguna manera también dialogan con las texturas del propio tapial de barro y aquí digo que no se ve pero bueno incluso en la cocina la poca cerámica que hay es el mismo modelo que la cerámica que hemos estado viendo en las fachadas exteriores también en los cuartos de baño se utiliza exactamente la misma cerámica y en los patinillos que bajan hasta el sótano que los utilizamos dentro del baño lavadero y vestidor también para ventilar con la misma cerámica aquí vemos de nuevo la planta creo que ya ha quedado todo claro aquí es aparece esta banda de aquí primeras donde está la chimenea los patinillos que dan luz al vestidor que dan luz al lavadero que dan luz al baño y el interior de esos espacios son de las celosías son los los dormitorios estos dormitorios estas celosías se construyeron de forma muy sencilla con ya se puede ver aquí en esta imagen con una chapa los planos perdonad que no sabía que se iban a ver así de mal pero bueno he querido traer algún plano de la obra para indicar que bueno estaba todo perfectamente medido el problema de trabajar con la cerámica para en un alzado en un interior de una vivienda es que todo tiene que estar pensado milimétricamente entonces incluso las propias celosías coinciden en su alineación con el despiece del resto de la pared entonces hubo que hacer la distancia suficiente en el techo para que al colgar la pieza de la celosía se quedase todo alineado aquí apenas se ve no sé si hay algunos planos se ve un poco mal pero estos son los planos de obra para indicar siempre cuáles eran los puntos de partida que eran importantes para nosotros porque debía encajar todo perfectamente he de confesar que en esta obra no se ha roto ninguna pieza metálica de 10x10 es decir no se ha cortado ninguna pieza de 10x10 estaba todo perfectamente medido para que no hubiese que cortar ninguna pieza de 10x10 por lo tanto hubo que hacer algún ajuste por ejemplo eso en obra decides que si aquí queremos mantener una distancia de 1x20 pero resulta que si por la llaga y la pieza nos hubiésemos tenido que venir a 1x15 que no fue tanto el caso no hubo en ningún caso un desvío tan grande pero lo hubiésemos podido ajustar en el último paño y aquí bueno simplemente unas imágenes de obra para que veáis la precisión milimétrica con lo que los albañiles y la gente que trabajaba la cerámica montó con mucho mimo con justo esas semanas en las que no me querían ver pasar por la obra porque tardaron tres semanas en colocar todas las piezas cerámicas y así en plan de broma me decían que si no las había encontrado más pequeñas pero luego incluso ellos esto era muy curioso en la obra que se les hacía un poco raro ver una casa chapada con esta cerámica luego empezaron a ver a descubrir estos reflejos estos brillos y realmente empezaron a entender el porqué se había escogido este material para esta casa aquí vemos alguna prueba de esas celosías antes de poner la pieza cerámica y de esos patinillos que también pierde los límites al estar iluminado y gracias a los reflejos se pierde un poco la idea de límite en el interior de estos espacios estos patinillos son los que traen la luz hasta el sótano y esas ventanas de ahí son las de los baños lavaderos también en esta parte más estrecha de la vivienda la idea de tener esa cerámica también ayuda a dilatar un poco el espacio parece es una cuestión óptica pero ayuda a que ese espacio que en realidad estaba medido por los problemas que había contado antes de que no teníamos mucho más espacio pero a mí sí me gustaba dejar una parte como casi más privada como este es el acceso privado desde el dormitorio principal hacia la piscina y se me gustaba que hubiese una parte casi como que quisiera tocar pero no toca luego explicaré también por qué se decidió esa dimensión cuando veamos el espacio el espacio interior de nuevo lo que hemos hablado como esta cerámica está precisamente alineada con el resto de la fachada una construcción muy sencilla unas puertas correderas siempre estuvo un poco en mente después de muchos viajes casuales de trabajo a Oporto pensar en cómo los arquitectos portugueses que ya he hecho mencionantes a Fernando Tábora cómo trabajaban siempre con la cerámica como revestimiento de los edificios que es un poco lo que caracteriza no solo en Portugal sino en las colonias las ex colonias portuguesas a las ciudades portuguesas este uso tan claro de mantener los elementos estructurales vistos y de alinear con el aplacado cerámico en las fachadas y ya simplemente para terminar el resto de la casa por contar el espacio donde ya desaparece la cerámica y se abre el espacio principal hacia el jardín he recuperado un poco las imágenes del proyecto las primeras intuiciones aquí es donde os cuento esas medianeras que son un poco horribles porque ni siquiera tienen huecos son como grandes volúmenes de cemento por lo tanto la casa se convierte casi como en una visera una visera que quieren mirar acotar la mirada hacia justo la altura de los de los tapiales y olvidarse de esos vecinos y de la mirada severa de estos volúmenes hacia la vivienda por lo tanto aquí aparecen unas imágenes de maqueta para estudiar cómo iba a funcionar la luz con el problema de las medianeras e incluso es casi curioso ver estas imágenes de una maqueta donde aparece esa sombra de la mesa y esos reflejos y luego ver la construcción real donde aparece exactamente la misma sombra y ese despliegue hacia la piscina decía también al principio que el título de este año Ceramics and Soil habla de esa continuidad importante también en este proyecto porque todo esto todas estas piedras las hemos recuperado de la propia parcela algunas las hemos tenido que mover de sitio pero las hemos recuperado y a mí me gusta ver estas fotografías donde todavía no habíamos encalado el muro porque realmente es como ese suelo que de alguna manera su propia materialidad continúa en esa caja de tapiales y que engloba y enmarca a esa caja que se construye de forma más racional y más contemporánea y que queda justo en el centro y es ahí donde la cerámica juega ese papel importante de dialogar a través del reflejo con los materiales existentes luego también por exigencias del cliente y porque bueno fue una conversación que tuvimos al final de la obra estos tapiales de barro su origen es mantenerlos cada dos o tres años la cal de estos tapiales realmente no dura más de dos o tres años entonces cuando terminamos la obra con esas fotos que acabáis de ver hasta ahora decidimos darle una capa de cal entonces justo en este momento la casa tiene esa pátina blanca perfecta que velozmente en el transcurso de dos o tres años volverá a tornarse como lo que acabamos de ver por lo cual hay una cosa que también es muy interesante la idea del tiempo en la vivienda y como esos reflejos van a ir captando primero una gran luminosidad a través de muros blancos que se reflejan en una cerámica blanca pero que con el paso de tiempo iremos viendo como esa cerámica se transforma en los colores terrosos del tapial cuando este tapial se vaya despojando de su cal y ya pasando esa zona central entraríamos en este espacio principal de la vivienda que como veis tiene dos grandes dos grandes ventalanes en el centro tiene otros dos laterales también bastante grandes todo se puede todo se puede abrir ¿no? abrir con esa idea de aprovechar el buen tiempo que hace en España durante más de seis meses al año y que ese espacio de salón convencional se convierta en un gran porche en sombra que se relaciona a la piscina y desde el cual no te puede ver ninguno de los vecinos que tenemos al lado ni nosotros podemos ver esas tapias de los vecinos aquí también como os contaba antes me gusta esa distancia que se dejó entre la tapia original y el proyecto nuevo porque en esa banda entra la luz de sur y refleja en toda la pared y mete la luz hacia el interior de ese espacio principal por lo tanto esa banda estrecha de la vivienda también tiene ese propósito de funcionar como un lucernario longitudinal que mete la luz del sur al interior del espacio ahí como veis lo habíamos tuneado en versión manchega con los pimientos secos y con las antiguas garrafas de vino y esto son unas pruebas no son las definitivas pero toda la vivienda tanto en el cubo interior de vidrio como en el exterior está pensado con unos raíles para el próximo verano cuando llegue el calor poner algún tipo de protección de tela para controlar la radiación del sol por la tarde y ya está gracias gracias Gracias. Bueno, lo primero me gustaría dar las gracias a la Cátedra Cerámica, a la Organización, al Departamento y a la Dirección de la Universidad. Yo voy a leer el texto, aunque quizás sea un poco más aburrido, pero por garantizar un rigor al artículo que está escrito. Pero me gustaría primero hacer una reflexión, justo pensaba antes de venir, pensaba en el texto de Carlos Martialis, cuando habla del arco, la simbra y el arco, donde dice que el elemento más importante, la simbra, justo nunca se aprecia cuando tenemos el arco. Y voy a enseñar una obra de un artista, Carlos Nugario, un artista portugués, que no utiliza cerámicas, o sea, no vamos a ver piezas cerámicas. Sin embargo, la pieza cerámica está en el origen primero del proyecto, como vamos a entender mientras la vamos viendo. Voy a entonces leer y pasar algunas imágenes del artículo. Contrariamente de lo que ocurre en la arquitectura, uno podría llegar a pensar que el trabajo de un escultor goza de un grado de libertad total, donde el carácter inexorablemente inútil de una obra de arte da sentido a su único propósito de manifestar la máxima expresión de su autor. En realidad, sabemos que esto no es así. La materialización de un determinado concepto o imagen ideal depende siempre de un conjunto de parámetros circunstanciales, muchas veces vistos como restricciones en mayor o menor grado en función de cada caso particular. Estos parámetros generan el marco que delimita la creación de la propia obra. Según Carl André, esos límites están definidos genéricamente por tres vectores que se relacionan entre sí de un modo directo. La objetividad de los recursos económicos, la objetividad de un determinado material y la subjetividad del artista. La relación entre el artista y el material generalmente depende de la disponibilidad económica, sin embargo, es evidente que en este acercamiento la obra no nace desde un deseo formal, sino desde un intenso diálogo con el material y sus características constructivas, expresivas y formales. Si volvemos por un momento a la definición de los conceptos forma núcleo y forma artística, formulados por Carl Butyshire en 1844, en donde el primero se relaciona directamente a la estructura portante y el segundo a la forma simbólica de un determinado elemento, podríamos admitir que en la concepción de una obra el primero tendrá una mayor afinidad con los medios de ejecución, la estructura, la construcción, el material, mientras que el segundo se acerca a una idea de representación, la forma aparente. La racionalidad inherente a una lógica estructural y constructiva no siempre es valorada como herramienta de trabajo y día para dar sentido real a una obra terminada, pero seguramente es en estos casos cuando la relación entre la forma núcleo y la forma artística produce un resultado más completo e interesante. En la obra del escultor Carlos Nogueira, esa relación es manifiesta y quizá por eso sea uno de los artistas más relevantes del panorama artístico portugués actual y su trabajo sea tan profundamente admirado entre los arquitectos. Nogueira nació en Mozambique en 1947 y realizó sus estudios en la Universidad de Bellas Artes de Puerto de Lisboa. A lo largo de su producción artística, que comparte con la docencia en la Universidad de Arquitectura, ha participado en innumerables bienales y trienales de arquitectura y arte y ha sido coautor de diversos trabajos arquitectónicos. Cabe destacar las colaboraciones con Manuel Aires Mateos, José Adrián o Will Krauss. Su obra ha sido ampliamente publicada y sobre ella han escrito figuras tan relevantes como Alberto Campo Baeza, Álvaro Siza, Cajillo de Graça, Gonzalo M. Tavares o Michael Archer. La obra de Carlos Nogueira no es fácil de clasificar y son muchos los diálogos que crea, ya sea con la historia, con otros movimientos artísticos o también con temas seculares como el primitivo o el mitológico. Conceptos como lugar, unidad, materia, construcción, poesía, trascendencia o lo sagrado están presentes en toda su producción artística y, como bien sabemos, son aspectos que no revelan necesariamente una característica formal. Según el autor, su trabajo tiene dos fases distintas, la primera a la que llama derroche y comunión y la segunda que define como contención y permanencia. La primera se centra sobre todo en acciones y objetos de pequeña escala, mientras que la segunda diluye sus fronteras con los límites indefinidos de la arquitectura, donde las construcciones de gran escala exploran de un modo directo el espacio, la materia, la luz o la gravedad. El trabajo que queremos investigar en este artículo, en esta presentación, pertenece a la segunda etapa y surge como una invitación de la comisaria Ingrid Svensson en 1997 para la realización de una intervención en el conjunto arquitectónico The Economist, uno de los proyectos más emblemáticos de Alison y Peter Smithson, construido en Londres en 1964. Pero la historia de esta pieza empieza un poco antes, cuando en 1996, Carlos Nogueira fue invitado a integrar la representación portuguesa de arquitectura de la Trienal de Milán. Al lado de los dibujos técnicos y maquetas de los arquitectos, Nogueira presentó una pieza producida específicamente para ese lugar, una gran plataforma apoyada sobre una estructura delicada de acero, donde una espesa camada de sal creaba una nueva textura irregular. Esta pieza acompañaba las diversas itinerancias de la representación y en cada lugar iba ganando características distintas, como por ejemplo en Brasilia, donde la sal fue sustituida por una tierra roja muy específica de esa zona. Esta relación con el lugar es una clave esencial para entender las obras de Nogueira. En su paso por Londres, la exposición ha estado patente del 22 de abril hasta el 31 de mayo de 1998 en el acto del edificio más alto del conjunto The Economist, y el desafío lanzado por Svensson proponía la creación de una nueva obra que estaría ubicada en la plaza exterior. Nogueira afirma que la primera decisión fue visitar el lugar durante varios días, donde ha tomado conciencia de los recorridos de las personas, del modo como se apropiaban del espacio, del carácter propio de la plaza en su relación con los edificios existentes, y claro, de la materialidad tan singular del conjunto, donde el núcleo estructural está hecho de hormigón armado y los varios elementos metálicos de la fachada junto a los paneles de vidrio contrastan con la fuerte presencia de la piedra caliza de Portland definida por sus texturas fósiles únicas y sus ricas tonalidades. El resultado de Beyond the Very Edge of the Earth, este es el nombre de la obra, es una respuesta inequívoca a esta lectura tan arquitectónica. A nivel urbano, su implantación dialoga con los elementos del entorno, al norte, con el único banco de hormigón, que funciona como uno de los principales puntos de reunión de las personas. Al oeste, con el núcleo estructural del edificio principal y lugar de la exposición portuguesa. Al oeste, con el núcleo estructural de otro de los edificios del conjunto y al sur, alineando el centro de la pieza con el centro de la escalera de acceso a la plaza, donde el ciudadano es invitado a visitar la exposición debido a la imposibilidad de entrar en la obra por las estrechas dimensiones de ese cuerpo. Este conjunto de relaciones espaciales, creadas con un único volumen, parece solucionar todos los problemas en un solo gesto. Una pieza de configuración en L, con seis metros en su dimensión más grande y tres metros en su dimensión menor. La altura es de 1.33. En el extremo más grande que se abre a la exposición, la pieza tiene un metro con cincuenta, donde hay un espacio libre de un metro que nos va invitando a entrar. Mientras que en el extremo opuesto hay tan solo setenta y cinco centímetros con un espacio libre de veinticinco centímetros, que crea una situación de impase y de imposibilidad física. Esas dimensiones están subordinadas a un conjunto de proporciones definidas por el artista en estrecha relación con los materiales y la lógica constructiva. Cada pieza tiene una dimensión de veinticinco centímetros por veinticinco centímetros. Y el artista utiliza doce unidades en la dimensión corta y veinticuatro en la dimensión larga, lo que garantiza el rigor de las medidas puras que contrastan con la altura que está definida por el espesor de los materiales. Es decir, una pieza de vidrio con diez milímetros, treinta y seis piezas de baldosa hidráulica con veintisiete milímetros y treinta y cinco piezas de acero con diez milímetros de espesor. Tal y como afirma el importante crítico portugués Delfín Sardo, existe un orden invisible en el trabajo de Nugaira que habita en los intervalos de los elementos visibles y táctiles que se repiten en el espacio, que se agregan y desagregan en convivencias frágiles a partir de sus diferencias sutiles. De hecho, Carlos Nugaira vive en una incesante búsqueda por la proporción perfecta, por el número y por el orden sagrado que nace a partir de la métrica y de la matemática. Esta obra no es una excepción y también aquí aparece el diálogo entre la subjetividad del artista y la objetividad del material sugerido antes por Carlos André y tan claro en la obra de Nugaira. En Beyond the Very Edge of the Earth, el escultor portugués optó por explorar las capacidades de la baldosa hidráulica. Hay que decir que las primeras pruebas se han hecho con piezas de cerámica tan representativas en la tradición portuguesa como además hemos visto en la presentación anterior y tan utilizadas por arquitectos como Tábora, Sisa o Soto de Mora. Y este es además el origen primero de la pieza. En este caso, el artista eleva al estatus de fachada lo que viene a ser el espesor mismo de la pieza, lo que uno nunca tiene la posibilidad de conocer cuando está aplicado en el suelo. Este material, cuya composición está hecha a partir de una base de hormigón y un acabado fino y claro en la cara superior, vive de una doble condición. De una parte, hace referencia a la tradición portuguesa del uso de este material y de otra, este es además el motivo por que decide trabajar con estas piezas, crea una relación directa con los edificios de Economist, de los Smithson. Se han producido para esta obra piezas únicas y específicas donde el artista ha decidido incorporar piedras de tres tonalidades distintas, las mismas que ha identificado entre los fósiles de la pieza utilizada por los Smithson. La decisión de crear una obra absolutamente específica utilizando únicamente materiales producidos en serie no es una pura coincidencia, sino un modo de dialogar con los edificios del entorno y atribuir simbolismo al nuevo conjunto constituido a partir de ese momento por los edificios, la plaza y la nueva obra. Por otro lado, el método constructivo elegido fue la simple superposición de los mosaicos alternados con una barra de acero continua que garantiza su estabilidad estructural y crea una línea de sombra entre todas las piezas. Esta solución permitía además que las piezas se encontraran rigurosamente alineadas, evitando también la solución más evidente de cruzarlas y superponerlas directamente como si fuera un muro de ladrilla autoportante, convencional. Pero esta solución es aún más simbólica en la medida que revela un profundo respeto por la condición propia del material, o sea, además de garantizar un resultado eficaz a nivel estructural y formal, evita la necesidad de cortar cualquier pieza de mosaico. Todas ellas han sido utilizadas en su condición original sin ningún tipo de manipulación. Es importante referir aún dos aspectos relevantes a este nivel, del hecho de que no hay ningún tipo de unión entre los elementos que funcionan únicamente por la gravedad y su peso propio, y el hecho de que el artista decide utilizar de un modo consciente un elemento disruptivo y contradictorio, el vidrio, como punto de arranque y de soporte de todo el peso de la pieza, que además de crear una línea de sombra, una línea de luz natural que atravesa toda la obra, como se puede ver aquí en la imagen, hace referencia a la presencia del vidrio en todas las fachadas del conjunto de Economist, sobre todo en la planta baja. Con una obra tan clara en todos sus propósitos, la condición poética, el diálogo urbano y la concepción constructiva, será legítimo que nos cuestionáramos sobre su verdadero origen, es decir, hasta qué punto el resultado formal aparente es una consecuencia de una pura racionalidad constructiva, o al revés, si la construcción nace como una necesidad para alcanzar la forma deseada. Pero la respuesta parece evidente, como afirma el autor en entrevista, todo nace a la vez, para mí es imposible hacer esa separación, mis obras nacen de la relación con el lugar y en ese momento lo que es la forma, el material o la estructura se mezclan en una relación directa donde esa separación simplemente no es posible. La forma núcleo y forma artística parecen ser aliadas en la búsqueda de una unidad formal y conceptual. Es más, si analizamos los estudios preparatorios del proyecto, entendemos también que los dibujos volumétricos donde la forma parece ya definida son los últimos que se han producido y aparecen mucho más limpios que los planos y las secciones donde la gran cantidad de información confirma su importancia como herramienta proyectual de la misma manera que ocurre con los arquitectos. Para reforzar esta idea podríamos incluso recurrir a la definición de la llamada arquitectura de estructura vista sugerida por el arquitecto Alejandro Servilla que dice que en esas obras hay una relación directa entre la estructura y la forma y que la estructura, por repetición de una unidad básica, da coherencia a la forma. Esta relación es inequívoca en Beyond the Very Edge of the Earth, pero en realidad se aplica a gran parte de la obra de Carlos Nogueira que a través de esa relación entre la forma y la estructura expresa una idea clara de trascendencia. El autor afirma que su trabajo se centra en cuestiones de raíz tectónica y poética donde conceptos como permanencia, efímero y sagrado son ejes siempre presentes. El respeto por las características propias de cada material y su relación en el espacio, el cuerpo y las condiciones eternas universales como la luz o la gravedad son características transversales a su producción artística y están muy presentes en otros trabajos como por ejemplo Shunt Kal donde el artista viene a toda una sala con la kal que va secando a lo largo de 30 o 40 días y va ganando su textura propia pero que la forma visible está hecha por la relación entre la gravedad y la condición propia del material. O también en esta pieza Felimst Casa es una pieza hecha para la terminal de arquitectura donde el artista crea una relación con el muro del museo y la ventana que surge ahí detrás de la imagen a que se llama Casa con Patio son dos estructuras claras de acero una revestida y la otra pura una es la casa la otra es el patio. O también esta pieza Casa comprida con árbol dentro donde el artista selecciona en un gran parque en un gran jardín selecciona un trozo de naturaleza en este caso un árbol y crea un perímetro donde la estructura de los cuatro puntos donde apoya este perímetro es también bastante clara. En sus reflexiones descritas esto también parece evidente este tipo de relación. El artista afirma me interesa la luz la geometría del tiempo la irreversibilidad del pensamiento. El trabajo de Noguera se ubica mucho más allá de los límites de la escultura amplía su espacio de acción y establece raíces dentro del campo disciplinar de la propia arquitectura. Alberto Campo Baeza escribe en uno de sus textos que Noguera es un escultor maravilloso y también es magnífico como arquitecto y su obra parece querer consagrar esta afirmación una y otra vez. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero quería agradecer a la organización del Congreso que haya considerado lo suficientemente interesante esta ponencia como para estar hoy aquí. Y bueno, pues vengo a hablaros de la obra de un artista pakistaní nacida en Tanzania que muy joven se trasladó a Gran Bretaña y ahí ha desarrollado tanto sus estudios como su carrera artística. Su nombre es Luna Chaudhary y como veis los factores fundamentales que definen su obra son la forma el color y la textura y es lo que os voy a explicar. En la ciudad británica de Slough hay una gran torre de tres alturas que es un intercambiador donde esta artista ha revestido su torre principal con unos murales cerámicos. La pieza fundamental es un gran disco rojo que, plagado de formas que evocan antiguos lenguajes jeroglíficos, recibe cada día a casi 100.000 viajeros, 10.000 viajeros, perdón, que pasan por allí diariamente. Este proyecto, bueno, este círculo nos genera una constelación de referencias, de artistas, de conceptos, de distintas etapas que une la obra de Lumna y la ancla a su contemporaneidad. Esta intervención es del año 2007 y se llama Lantern Tower y lo que vamos a hacer es, bueno, pues ofrecer una mirada a la obra de este artista a través de esta obra y de lo que significa. Los cuadrados, triángulos, cruces, son formas que aparecen de forma recurrente en su obra. Son formas simples, pero entre ellas podríamos destacar la forma circular que en muchas ocasiones forma parte del eje de su discurso artístico. Desde tiempos ancestrales, pues las formas geométricas han sido siempre la base de gran parte de las culturas. No es hasta la aparición de las vanguardias a principios del siglo XX donde estas formas comienzan a cobrar una fuerza muy importante a través del proceso de depuración formal que culmila con la abstracción como lenguaje renovador. Aquí podéis ver varios ejemplos, obras de Sonia Deloné, de James Eaton o de Liouf Popova de distintas etapas de esas vanguardias que tienen el círculo como motivo principal. Comenzaremos el recorrido a la mirada hacia la obra de Lumna con esta pieza que se llama Series que es una colección que está formada por cuatro piezas como veis aquí. Son de pequeño tamaño cada pieza está formada por elementos de 10x10 o 5x5 y se utilizan esmaltes con forma de círculos circunferencias y arandelas que a través de diversas técnicas ofrecen una colección de acabados muy diversos. La obra se genera hasta a través de la combinación aparentemente genérica pero que realmente está muy estudiada de diversas texturas y tonalidades dentro de una misma gama de color. Esta obra se convierte en una intensa exploración de la relación entre colores, texturas y tamaños. Esas leves variaciones que se producen en el esmalte construye pequeños paisajes abstractos que tienen alguna reminiscencia con obras como las de Rocco, por ejemplo. Un carácter muy distinto tiene otra serie de piezas en las que Lumna trabaja pero que como vemos continúa con la idea del círculo. Esta obra Target es una especie de matriz de cinco elementos donde vemos que ya hay una exploración mucho mayor entre los distintos colores. son combinaciones que nos recuerdan obras como la de Joseph Albers con su famosa serie de homenajes al cuadrado. O, por ejemplo, hay otras obras y otros artistas que también evocan y trabajan con esta idea del círculo y de la secuencia de distintas gamas de color. Esto es un diseño textil para la empresa finlandesa Marimeco que desde los años 60 ha sido siempre pionera en este tipo de trabajos. Es muy importante en su obra la idea del límite. La cerámica es un material cuyo proceso de producción determina el tamaño de las piezas. Sus características específicas y como las medidas del horno condicionan la dimensión que pueden tener estos elementos. Es por ello que los murales cerámicos que tienen que cubrir grandes superficies o superficies de formas curvas o alaveadas necesariamente están compuestos por una suma de elementos de menor tamaño lo cual hace obligatorio la aparición de juntas. En este caso en la obra de esta artista es precisamente en los límites entre las piezas donde su obra adquiere una profunda intensidad. La medida de las bases no es idéntica no es exacta con lo cual los encajes tampoco son perfectos pero es en esta imperfección donde la obra forja su carácter de pieza única. Podéis ver aquí que no existe esa finura en los acabados pero sin embargo tiene una vibración y una textura muy interesante. Cada una de las piezas que trabaja este artista son desarrolladas de forma completamente artesanal y es por ello que cada una es diferente. Bueno, trabaja como os he dicho con formas simples con simplificaciones de formas básicas que recuerdan la obra de algún arquitecto español Vaquero Palacios como veis ahí es su central hidroeléctrica de Proaza que también funciona con estas formas básicas simples aunque bueno la escala y el contexto no tengan nada que ver. El trabajo de Eluna se basa en una experimentación directa con el material fundamentalmente a través de la elaboración artesanal en taller de una amplia gama de esmaltes así como el trabajo de las bases sobre las que se van a apoyar estos esmaltes. Para esta artista el esmalte es un material vivo ya que modifica sus condiciones por su paso tras su paso por el horno. Los resultados son casi siempre sorprendentes y muchas veces imprevisibles. Nunca se sabe cómo va a reaccionar exactamente la cerámica este proceso no responde a una fórmula matemática con lo cual hay veces que se hacen pruebas y los resultados que se obtienen no son siempre exactamente los esperados. Aquí podéis ver que trabaja con torno y cada pieza es esmaltada individualmente. Esta es una fotografía de su taller tiene un taller en el jardín de su casa que le ha hecho otro arquitecto nacido en Tanzania David Ajane y la verdad es que es una pieza muy interesante integrada en la naturaleza y desde luego un espacio muy adecuado para un artista que trabaja este tipo de obras. Aquí podéis ver otra fotografía del taller donde tiene distintos elementos. Esta artista también trabaja de forma muy interesante la idea de la intuición. Ella reconoce que muchas veces no tiene una idea excesivamente clara de qué es lo que quiere hacer sino que simplemente hay veces que se deja llevar por esa intuición y es la que hace que las piezas se organicen de una determinada manera y no de otra pero bueno siempre con resultados muy brillantes. Otro de los factores fundamentales en su obra como ya hemos dicho son las texturas y cómo esos esmaltes se funden en el horno dando lugar bueno pues eso aquí podéis ver un detalle de una de las obras pues a piezas que tienen un carácter muy singular y tienen eso la peculiaridad de que incluso en el supuesto de que el artista quisiera crear una obra idéntica a la anterior pues seguramente no podría porque no podría controlar el proceso completo. Aquí tenéis otro ejemplo otro detalle de otra de las piezas circulares detrás de sus obras. Lumna trabaja el círculo la idea de círculo pero no siempre de la misma manera cuando las piezas que hemos visto son mucho más planas pero en este paisaje cromático del año 2011 el círculo comienza a separarse ya del plano como veis avanza un poquito hacia el espectador de forma muy sutil se dibuja se colorea ese canto lo que hace que se delimite de una forma mucho más nítida cuáles son esos límites. sin embargo en esta otra obra el color deja de ser tan importante como veis aquí el esmalte es monocromo y lo que importa es la textura y esta especie de relieves y esta combinación entre ellos. La escala que su trabajo se desarrolle con piezas cerámicas no demasiado grandes no impide que pueda abordar proyectos de carácter urbano. Este es un buen ejemplo fue un encargo del ayuntamiento para generar tres espacios de descanso en el parque de las orquídeas de Oxford. Lo que hace Lubna es recurrir nuevamente a la idea de abstracción y genera tres piezas individualizadas que aluden con formas sencillas a través del círculo la idea de semilla. Aquí cuando la artista quiere poner en relevancia tanto el volumen o la forma de los relieves lo que hace es tornar monocromo las piezas cerámicas. Hemos visto que antes combinaba de colores muy vivos o de colores más melancólicos muchas de sus obras sin embargo aquí lo que importa es un poco la contundencia de la pieza y entonces lo que hace es colocar todas las piezas del mismo color para que lo que lo que resalte sea exactamente esa volumetría. Bueno intervenciones arquitectónicas y urbanas con formas cinculares son bastante comunes sirvan como ejemplo las zonas de juegos que Aldo Van Eyck diseñó en Ámsterdam en los años 50 que podéis ver aquí en la fotografía de la izquierda. Esta otra obra es una obra temprana que se llama es un mural que se llama Alcázar esto es simplemente un fragmento pero aquí podéis ver cómo el artista comienza también ya desde sus orígenes a trabajar esta idea de círculo de formas muy diferentes ya no solo son los círculos concéntricos sino que son elementos más salientes o elementos que se que se funden como como si fuesen como si fuesen huellas. Este es un encargo para un restaurante parisino que se llama el restaurante Alcázar y es del año 99 podéis ver aquí la su situación en el contexto para el que fue creado su forma absolutamente apaisada puede aludir un poco a incluso evocar esa idea de pentagrama sobre la que pues algún algún artista de jazz pudiera impreuzar alguna melodía puesto que esta este restaurante el local en el que estaba era un antiguo era un antiguo club de jazz y aquí puedes ver bueno como a través de la forma y el color va generando esa especie de ritmo de sensación de movimiento aquí vemos bueno digamos lo que es el leitmotiv de su obra que es el el tema del color el color realmente brillante intenso esta es la obra con la que comenzábamos en la primera diapositiva y es ese gran disco que recibe a los viajeros en esta ciudad británica un tanto un tanto grisácea aquí lo que hace es trabajar la idea del contraste de colores el disco rojo se recorta sobre esta superficie amarilla brillante generando una obra realmente de mucha intensidad aquí como veis comienzan a aparecer esas formas circulares que pueden estar individuales agrupadas seccionadas continuas grandes o pequeñas que van adaptando su forma a esa gran circunferencia el resultado es una especie de jardín abstracto en el que da la impresión de que todos los elementos están conectados entre sí que es un poco la función que tiene ese elemento no es un esa torre es un conector que comunica una zona con otra de la ciudad podríamos decir que este elemento si si tuviéramos que evocar de donde de que que referencias pudo haber tenido el artista que no significa que realmente las tuviera pero bueno que podría ser así tenemos aquí a la izquierda un un diseño textil precolombino con formas geométricas y a la derecha una obra de de Sophie Tauberharp que es un artista suiza de vanguardia y de Polkley digamos que esta combinación entre formas geométricas abrigarradas y este juego jardín de colores pues bueno pueden dar como resultado pueden evocar este 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 gran disco por último para finalizar y para cerrar este este círculo valga la redundancia lo que vamos a hacer es fijar nuestra mirada en la pequeña escala una vez más esta esta es una una obra un encargo de un arquitecto para revestir la pared de una de una heladería lo que hace Lumna es diseñar seis piezas diferentes blancas como veis aquí son tienen un pequeño resalte cuyo canto es pintado de diversos colores en seis en cinco de ellas una sedeja blanca y ahí no sé si se aprecia en la fotografía unos pequeños círculos hendidos en cada una de ellas aquí hay un salto importante porque es claro esto no es una obra para un museo no es una obra para ser simplemente contemplada sino que se puede tocar te puedes acercar y puedes puedes tocarla con lo cual esa esa textura puede ser experimentada por la gente que vaya a esta a esta heladería a mí me me evocaban me recordaban bueno pues trabajos como este tan delicados tan sutiles como esta obra Conchas y flores de otra una vez más de Sophie Tauberharp pero que en esa ausencia de color digamos y a través de los juegos de sombras bueno pues genera una obra realmente interesante esta es una fotografía de las piezas ya montadas en la heladería y bueno pues se puede ver que el local o el espacio que genera pues es de una elegancia que es poco habitual en este tipo de establecimientos bueno es una heladería londinese este es el taller en el que ella trabaja que como os he dicho fue diseñado por un arquitecto en el jardín de su casa aquí podéis ver un poco bueno pues cuál es su ambiente de trabajo todas la cantidad de piezas de esmaltes y de elementos un poco el ambiente en el que ella en el que ella se mueve y para finalizar bueno su obra sigue en continua evolución estas piezas pertenecen a la colección Tabló que es del año 2017 y que es una de sus obras más recientes aquí podemos ver que los elementos los círculos ya se individualizan pasando a ser elementos autónomos y se introduce la idea de recorte donde lo únicamente importante ya no es la figura sino también la silueta del espacio vacío que se genera a su alrededor forma color y textura se vuelven a unir aquí para dar continuidad a una obra que está en plena evolución creativa muchas gracias 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 muy bien ángel cordero por favor buenos días o tarde ya bueno antes de de ir pasando a a la a la conferencia tengo que agradecer tengo que agradecer muy especialmente a los a los organizadores de este congreso tanto a a la cátedra cerámica con el apoyo de Ascer como a la propia escuela de arquitectura de Madrid el haber sido invitado seleccionado a a contar esta esta esencialmente esta especie de de digresión poética que que tiene que ver con con una experiencia un tanto personal con respecto a la a la vivienda experimental de de Alvaralto tengo que pedirles también disculpas porque como soy un desastre les mandé un currículum de hace ocho años aproximadamente solo solo por por decir en mi descargo que soy doctor de esta casa desde hace creo que cuatro ya bueno aparte de todo esto tengo que decir que como la digresión es esencialmente poética tiene tiene un un conflicto que tiene que ver con precisamente con esa especie de 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 origen y es que no había forma de darle un título el título que ha quedado finalmente es Altos experimental house or life in the woods parafraseando el el texto de Zorro Walden or life in the woods realmente una de las frases que más venían a la cabeza cada vez que pensaban en el título es una frase que es extraída evidentemente también de Walden que es this is my lake country este es mi país de los lagos en este caso mi país no es precisamente de lagos pero pero en esta en esta digresión voy a contrastar permanentemente el país de los lagos de Zorro y el país de los lagos de Alvaralto que evidentemente no son el mismo país pero que si comparten una sensibilidad quizá oculta quizá dudosa desde un cierto punto de vista muy científico pero pero por otra parte bastante obvia en muchas de las cosas que voy a intentar contar en la digresión en esa sensibilidad empiezo precisamente por esta imagen del Walden Pound de la laguna Walden que es digamos el origen poético de toda esta de toda esta batalla dice Zorro voy a leer a Zorro en inglés aunque suene un poco pedante la traducción al español no me acababa de convencer y la verdad es que a pesar de que es una excelente traducción pierde algunos de los encantos dice extrayendo una serie de textos que voy a leer jalonando las imágenes dice nothing so fair so pure and at the same time so large as a lake perchance lies on the surface of the earth sky water lo que lo que lo que entiendo en en Zorro es esencialmente que estas palabras y leo ya en algunos extractos parte de de mi digresión estas palabras de Zorro están presentes en la obra de Alvaralto están presentes probablemente porque su sensibilidad era común y sin entrar a muchas disquisiciones historiográficas porque también la experiencia norteamericana de Alvaralto le llevó a conectar a través del MIT o a través de Harvard con esa especie de espíritu iniciático de espíritu pionero que se vivió en el Concord de principio del siglo XIX y que sin duda ilumina gran parte del pensamiento o por lo menos de la ideología de tanto de Harvard como del MIT de esa especie de cultura de cultura universitaria de Boston decía también Zorro y aquí si voy a pasar directamente a una diapositiva de Lago Paillane decía la descripción del Walden Pound realmente tiene sus distancias enormes con la de el Lago Paillane que es uno de los mayores lagos de Finlandia pero sin embargo comparte algo que también es interesante desde un punto de vista más científico y es que son culturas donde el agua se bebe directamente de los lagos el Lago Paillane sigue siendo según la Agencia Medioambiental Finesa un lago con una excelente calidad del agua y ellos miden la calidad del agua de todos sus lagos y la tienen directamente en unos tableritos para informar a los visitantes de si pueden beberla o no directamente y en ese sentido esa especie de humildad digamos del paisaje tanto desde el punto de vista más acuático como desde el punto de vista del paisaje parece bastante común con la lógica de Zoro cuando se retira a la laguna de Walden a vivir esa experiencia entre mística y arcética que caracteriza el Walden yo planteo que en la vivienda experimental en la isla de Murachalo que es evidentemente una isla dentro del Lago Paillane Alto aborda la lógica de Zoro y la aborda evidentemente como arquitecto no de forma literal pero sin duda más allá de lo que podría ser simplemente una mimesir de la cabaña de Zoro parece que en alguien como Alvaralto con su maestría ya en el momento en que construye su propia vivienda tiene digamos ese acercamiento al mismo tiempo de maestro y al mismo tiempo de pionero al mismo tiempo de retiro digamos empezando esencialmente por la lógica inicial digamos de esta vivienda habría que contar esto del nemo profeta en patria con el que bautiza Alvaralto su yate que por cierto es un experimento parece ser que bastante fallido a pesar de que tenía los motores más potentes del lago Paillane se ve que a pesar de eso cabeceaba horriblemente y no estaba para nada bien diseñado a pesar de que Alvaralto era un buen marino o le gustaba por lo menos bueno pues se empeña como buen arquitecto orgulloso que somos todos se empeña en diseñar su propio barco y en ese experimento inscribe digamos un resentimiento vital un resentimiento que además tiene que ver con una experiencia traumática que es la muerte de Aino y tiene que ver con la sensación a la vuelta de Estados Unidos de que no es querido en Finlandia de que probablemente a la luz de la historia esto sería una afirmación injusta pero en el momento en el que él se embarca nunca mejor dicho en esta aventura él tiene la sensación de que él no es profeta en su tierra y de que no se le respeta tanto en Finlandia como se le respeta en otros lugares del mundo en este caso entiendo que la la lógica digamos que también describe Zoró no voy a leer leer algún otro texto pero no voy a leer tanto como tenía señalados la lógica de Zoró de la visión del bosque desde el lago está también en la lógica del marinero Alvaralto o del del capitán de su propia barca esa lógica que lleva que lleva a entender el paisaje desde el interior de la superficie plana y a ver las colinas o a ver la colina de Muratzalo Muratzalo en ese momento todavía es una isla sin puentes ahora se recorre ahora se llega por puente pero en esa época todavía no tenía no tenía puente entonces había que llegar en barco y desde luego esa aproximación tiene mucho que ver con esta imagen esta es la imagen del lago Payane en realidad no es la orilla de Muratzalo a la que no me pude acercar desde el barco pero sí que es la orilla de Sainatsalo que está realmente a tres kilómetros y desde luego tiene que ver esa aproximación desde el centro del lago con esta imagen que él empieza a reproducir obsesivamente en los croquis del proyecto de la vivienda experimental que es esa imagen vista desde el agua en la que el paisaje y la arquitectura forman parte de su universo en este caso hay un texto de Zoró que sí voy a leer uno cortito porque recuerda bastante otros dibujos otros bocetos de Álvaro Alto de los de su viaje a Grecia y que están bastante citados a la hora de hablar de la vivienda de Muratzalo dice Está hablando específicamente de una lógica griega de comunión natural que sin duda está en esa especie de búsqueda que hacemos desde la historia de la arquitectura de las referencias culturales pero que sin embargo está también en esta especie de referencia poética o de referencia sensible que estoy empeñado en contaros Realmente la lógica en este caso es bastante obvia en la fotografía tanto como en la imagen anterior y está también en el propio tratamiento de la orilla estos son los restos del embarcadero que quedan hoy en día pero también se entiende aunque la luz en este caso de la fotografía no ayude se entiende un poco esa orilla encantadora de alguna forma y que en ese encanto digamos se puede entender a Alvar Alto queriéndose anclar queriendo anclarse a esa orilla y a ese lugar que le llama poderosamente desde dentro del lago digamos desde su barco Bueno hablando un poquito sin extenderme mucho porque es un proyecto muy conocido de la vivienda en este caso esta planta reproduce el conjunto completo el origen es solo el cuadrado de la izquierda sería esta zona realmente aquí están también el ala de invitados y las cabañas de almacenamiento pero se entiende que hay algo dentro de esa lógica experimental que Alvar Alto incluso nos quiso vender o creo que le quiso vender al propio gobierno finés para no pagar impuestos está también una cosa bastante obvia y es que en el fondo Alvar Alto conoce bien en ese momento conoce muy bien lo que está haciendo lo maneja con una soltura de maestro que ya es desde hacía años y que desde luego se podía uno remontar a Villa Mairea o a cualquier otro proyecto de los años finales de los 20 o de los 30 para saber que ya conocía estas relaciones las relaciones que de alguna forma está estableciendo tanto a nivel compositivo como a nivel mucho más expresivo en las relaciones entre los elementos de la vivienda o entre los elementos exteriores interiores especialmente en ese juego que a él desde sus escritos de los años 20 le gusta recordar y es que en Finlandia también se vive al aire libre y en ese juego que le lleva también desde el interior de la vivienda y desde el exterior de la vivienda a un contacto a un filtro con la naturaleza que le rodea quizá en este caso habría que entender que el entorno es algo que vuelve otra vez un poco a esta similitud es algo que está de alguna forma también descrito a pesar de que el lago o Muratzal o el lago Paillane no sean el lago de la laguna de Walden está también descrito de alguna forma en las palabras de Zorro Zorro en este caso plantea un texto a ver perdón que estoy aquí my house was on the side of a hill immediately on the edge of a larger good in the midst of a young forest of peach pines and hícoris and half a dozen roads from the pond to which a narrow foot path let down the hill en esta lógica de comunión con el paisaje o de casi de experiencia mística se entiende esta es la foto precisamente del lugar donde estaba la cabaña de Zorro se entiende que la lógica de intimidad con el bosque está también presente en la intimidad con el bosque que plantea Álvar Alto en Muratzalo y en esa descripción del bosque que por no extenderme más describe incluso el sotobosque y las vallas de arándanos pues tengo que decir que entre las cosas que más me agradaron del bosque fines es esta idea también de cazador recolector de poder ir recogiendo vallas evidentemente estaba en verano no debe ser lo mismo ahora pero podía perfectamente recoger vallas y ir disfrutando del paseo y al mismo tiempo comiendo unos arándanos maduros en esa comunión entre el bosque y la casa yo creo que estas imágenes del ardor de Muratzalo son bastante elocuentes y evidentemente como decía antes en esa lógica de filtro que hace el patio ese patio semi arruinado en dos de los bordes semi roto digamos que por un lado quiere ser un refugio pero por otro lado quiere ser también un mirador hacia el bosque y hacia el lago estas serían dos vistas una desde el exterior y otra desde más desde el interior del patio también muy conocidas como imágenes icónicas yo creo que además esta escuela que ha sido especialmente altiana nos ha por lo menos hasta mi generación y quizá un poquito más nos ha condicionado mucho como arquitectos de alguna forma uno proyecta casi intuitivamente con los gestos de alto y en este caso una imagen donde se vuelve a entender esa lógica como decía antes de mirador esa lógica en la que el patio es esencialmente un lugar desde el que se mira desde el que se disfruta el paisaje hay algo que sí que me parece interesante de esta imagen y que quizá también está en esta aunque es difícil en ese sentido aquí ver todo el esplendor del paisaje que es una cierta actitud eremita una cierta actitud de retiro ese retiro en el que insisto quiero ver también la sensibilidad de Zoró en un retiro que no es exactamente antisocial de hecho Alparalto acaba construyendo ese pabellón esa ala de invitados y acaba teniendo a sus amigos pero que en el momento en que se construye la casa es esencialmente una forma de expresar su dolor una forma también de intentar recuperar una nueva vida con su nueva mujer y probablemente también de intentar recuperar la profesión o por lo menos el rumbo de su cerebro que parece ser que estaba en esos momentos muy dañado por el dolor por una parte y por cómo estaba gestionando el propio Alparalto el dolor en ese retiro él se esconde digamos en este patio y se esconde para mirar al lago y se esconde para mirar al bosque para vivir como decía antes otra vez en esa especie de casi de mística ecológica aunque hoy en día ese sea un término que no que probablemente no se ajusta bien a la lógica ni de Zoró ni de ni de Alparalto bueno en este caso volviendo otra vez al fuego hay otra de las imágenes de Zoró que se refiere a cómo el fuego de alguna forma le sirve como sistema de atado digamos por una parte a la energía y por otra parte a la tierra y cómo de alguna forma también para el propio Alparalto era fundamental Alparalto insiste en su memoria de proyecto que el fuego del patio dice textualmente en la edición en castellano se asemeja a una hoguera de campamento en la que el fuego y su reflejo sobre la nieve transmiten al hombre una sensación de agradable calor casi mística insistiendo un poco en esta misma idea de elementos que atan quizá uno de los más relevantes además del fuego en medio del patio sea precisamente la textura del patio el patio es ladrillo puro y es un ladrillo en el que se reconoce la experimentación que da nombre a la casa pero que también está hablando de algo que no es demasiado habitual más allá del experimento formal o incluso del éxito formal del experimento hay algo en todo el ladrillo que recubre los suelos y las paredes del patio de la vivienda de Muratzalo que está hablando casi de artesanía casi de trabajo de sus propias manos de hecho algunos ladrillos eran ladrillos rechazados en la obra de Sainzalo otros eran simplemente experimentos que casi adquieren una forma como de catálogo como si dijeras voy a hacerme la casa con los ladrillos que me mandan los fabricantes voy a probarlos pero de paso también pues los pongo yo mismo no me consta que Álvar Alto pusiera ningún ladrillo pero es evidente que en el juego experimental también está esa idea casi no diría yo de recuperación pero sí desde luego de artesanía del ladrillo que tiene mucho que ver también con esta digamos con esta sensibilidad de retiro de esconderse casi del mundo y de dar a su espacio íntimo un aire de concha un aire casi de refugio entre los experimentos de Álvar Alto además de este importante del patio que quizás sea el que más experimental parece porque desde luego la composición de la casa parece que la conoce de sobra los otros experimentos hay que decir que son divertidos y en algunos casos fallidos en el caso de la sauna el experimento que es muy interesante es este de que en vez de ajustar alinear los troncos para que sean todos paralelos los deja con el cambio de sección para darle precisamente la cubierta la inclinación a la cubierta y en el caso de las de las cabañas de invitados intenta hacer algo que acaba siendo fallido que es hacer unos cimientos directamente con estos troncos que apoyan sobre piedras sobre sobre grandes piedras de granito y que directamente se constituyen en viguetas que sostienen el forjado de la cabaña son cabañas de madera en este caso entonces son más ligeras pero aún así el experimento salió mal entonces bueno pues como el del barco en este caso quizá no es importante si el experimento de la cimentación salió bien o salió mal como que el experimento que no sabemos si le salió bien o mal fue esencialmente un experimento vital en ese experimento vital además de estos juegos que son bastante arcéticos y vuelvo en ese sentido a hablar del ladrillo como juego especialmente arcético albaralto plantea un experimento vital muy duro y es renunciar a la electricidad la electricidad llegó a Muratzalo cuando él ya había muerto y llegó porque él se opuso con todas sus fuerzas a que hubiera electricidad y no parece precisamente que fuera un mal diseñador de luminarias no parece que su lógica fuera que la electricidad iba a estropearle el espacio interior ni siquiera el espacio exterior parece más bien que la lógica era la lógica del pionero la lógica del que se va al paisaje y quiere estar en una sintonía mucho más fuerte con unas energías mucho más naturales que tienen que ver con quemar la leña o incluso con unos materiales que tienen ese aspecto todavía conservan todavía la esencia de la tierra y volviendo un poco a esa imagen final que parece que resume esta no es mía resume un poco esta lógica del lugar de esa comunión con el lugar en el que en este caso el patio se cubre de nieve igual que el lago y donde al final todos los materiales parece que están puestos precisamente hasta la hiedra sin hojas parece que están puestos precisamente para integrarse como si fueran una especie de ruina permanente o de ruina habitable permanente para integrarse definitivamente con una imagen romántica del lugar y vuelvo ya definitivamente a cerrar con otra imagen de la laguna Golden para volver otra vez a leer en este caso a Zorro y rematar la idea de la laguna lago como ojo parece que es una idea permanente en este caso en Murachalo porque no solo el habitante mira al lago sino que parece que todo el rato el lago mira a la casa o el navegante mira a la casa y quizá insistir en esta idea de que es precisamente el ojo de la tierra y que al mirar en su interior el observador mide la profundidad de su propia naturaleza un experimento como insisto más con su propia vida que probablemente más que con su propia arquitectura gracias Good afternoon ladies and gentlemen First of all thanks for the organizers of the conference for inviting me and Mr. Ruber First of all I would start with this image because we just had presentation about Alvar Alto and I wanted to make this soft transition between Alvar Alto and Aldrich Ruber to show that Alvar Alto was so big influence even for artists in former communistic world behind Iron Curtain so this is the famous ways of Alto Savoy Italia and these are works from Mr. Ruber from 70s ceramic these are here are his typical inspiration by very delicate parallel profiles okay so let me introduce you to the work of Mr. Ruber in regarding the theme of the conference I would like to yes and let me explain why I think his works are relevant for the theme of this conference in order to understand works of Mr. Ruber we need to understand the position of creative artists in former Czechoslovakia under the communistic regimes in 1948 after the communist takeover all the artists all the architects and artists were all the industries were nationalized so all the architects and artists could work only as state employees and just a limited number of artists could were permitted to work as physical persons everybody out of this very strict structure was practically forbidden to be to live and to earn money as artists in 60s there was a little bit liberalization and this is example from brussell 58 this car is tatra 603 which was designed by czech designer Zdeněk Kovář this deliberation this libertization was still little bit felt this is still from the same expo 58 in brussell this is famous installation by artists belonging to the czech glass sculpture school this is poly ekran from the same exposition this is a queue for pavilion in Montreal 67 this is pavilion of Czechoslovakia in Osaka in 70s ok let's go back these liberties were again little bit closed down with soviet invasion in august 68 now I would like to explain that in Czech republic there were only two schools for applied art so and the number of the students were very limited which was causing huge overhang between applications and the people who could study and as I told you only people who went through this structure were allowed to make art another very difficult conditions for artists was that all the traveling abroad was practically forbidden the galleries were also stayed and the people who were choosing the curators of the galleries were always some reliable senior artists very connected to the regime so it was very difficult for contemporary artists to create something new which was out from the structure for everything there were some committees even for one thing which was quite useful was that all the construction all the state construction had some percentage dedicated to art it was different percentage if it was kindergarten or if it was a gallery or if it was social housing of course but it was always between 5-10% and very often these money were used on ceramic panels or some decoration on the facades although all these difficult conditions there were some Czech artists like Franciszek Wiesner Stanislav Libensky René Roubiczek who established quite famous Czech school of glass sculptures in ceramic fields many artists were exploring this eternal topic of ways this is professor of Mr. Ruiber Otto Eckhred and these are works of Mr. Ruiber from the 70s thanks god the communist regime didn't cause such damage on applied arts as caused to some more politically sensitive areas as for example theater or movies where the authors were prohibited to create anything or as a culture to the culture as whole there was a bittersweet revenge of having all the artists forcedly organized in these official structures because these artists groups were very important in the year of the revolution in 89 and they were great help for the students who were organizing the transition to the revolution between communist regime and democracy okay so now to the works of Mr. Ruiber every author might have different sources of creative ideas and I see that in works of Mr. Ruiber he is very often inspired by parallel delicate profiles which I already mentioned and also by he is I would say almost obsessed about geometrical analysis which is afterwards moderated by some deformation for example on this example of this steles I was trying to find how to translate this in Spanish I think it's talos talo stelas okay so in this stelas you see organic and geometric principles of multiplication and layering these layers sorry okay so these are layers which are inspired by magnified photos of the cell words then they are positioned above each other and slightly curved and then decompressed rubre is achieving this sculpture by unusual technological means and okay let me show another these are his works from symposium wrong mill again you can see this this parallel relief delicate linings these objects were possible to be composed or decomposed this is a young author in the symposium these are tiles which were produced to Hotel Voronezh in Brno in second city of Czech Republic what is interesting about this pattern is that it was created only by four different matrices but it is possible to create endless possibilities the gap between the little bit more wider it can be slower or longer so as this is the problem of all the ceramics the repetition so this one if somebody was enough skilled it was possible to create absolutely no repetition okay this is another job this was for congress palace of culture in Prague and these are flower vessels again this looks like it's very organic plan which has no logic but it is created by triangles there is logic in it and although all the vessels had different this is maquette study this is gypsum model for the molds another one here here I can explain this although all has different plants and also different heights in this you can see that they can be assembled together I will show this in later picture as you see here this is a prototype and then this is there in the palace of culture it's still there just one more information these vessels were created by factory Yica which is now part of the Spanish group Roca in 84 Mr. Ruber received here is photo of Brno this is main square of Brno and this one is one of the latest public work by Mr. Ruber I will get to it in the end in 84 he received commission for hair saloon on main street in Brno and he had totally free hand what to design he decide to opt for panels of birds panels on the wall this is still a model as you see 40 centimeters high and then this is the reality I like a lot that on this you see like the model looks more like some baby birds they are still a little bit fat and curvy and these are more like adults young women this is a detail of the panel by choosing such a organic but still totally clear shape he avoided the question of what does it mean it was clear to everybody and it was very popular by the clients of the hair saloon unfortunately it's destroyed nowadays in 85 an year after he received from the same it was again state company of municipality of Brno he received another commission for two ceilings one this false ceilings this one is for information center and this one is for florist shop it was on the same street also main street of Brno this one are still there I will show you photos from nowadays for the tourist center he decided to to reassemble this small pyramids which somehow remind of a grid of cities here you can see the drawing in more detail one more information or no this one was send by that official structure of artists to a concourse in Valencia and it received a prize this one are photos from two weeks ago by one very good photographer who collaborates a lot with Mr. Weber these are photos from now you will see some problems like the lights are clearly not original and here I want to display to show that the inspiration for this were hands of dancing girls or exercising girls on these big sport actions which the name is sparta keada I don't know if in English maybe doesn't exist on these kind of actions so the ceilings reassemble this or it could also reassemble hands on the concert as you see the lighting is not very lucky here in the turn perspective of 180 degrees you can see it clearly the hands these are some other photos okay the florist shop was very small place so it was multiplied by mirrors and here it clearly like this still the real this is still the real touch of also and then it's reflection from it's clear when you are standing down under this gallery Mr. Rubber is on the gallery right now I think here it's clear like when you are standing down and looking up it creates almost not ending space from very height and high end florist shop it's little bit destroyed too this is a story about the so this official union of artists sent some works to international concursos to show that even under the communist regime something interesting is happening but usually the artist could not travel after but since Rubber won some prize after many many complications he was able to ride and it was by coincidence also in Madrid and what is funny story is what that it was like old the gap so it looked like some company and to the managing director so it looked like the organizers were thinking that it's some enterprise and actually the main of this was to connect authors and enterprises and people from industry to sell the products so they were thinking it's some company making techos falsos only on the rewarding ceremony it was clear that it's just one person who is making it on total small scale and it was impossible because of all the problems with the export and import under communistic regime so there was never any partnership this is Mr. Weber here in Madrid in 87 okay but for me it's the most inspiring and most important about Rubber's work is that he was always trying to arrive to limit of ceramics and he is very experimental in the things so not only that they are beautiful but they are also exploring total limits of the materials he was obsessed about very thin porcelan structures this is his collection eggs and shells this collection was sent to Japan after some Japanese curators saw the images and they really like it problem was that by the delivery company somebody returned it back because they thought they are already broken but they were not it was just like this the curators never received them in Japan these are some other experiments these are very in reality these are very very slim it was made from the mold was made from paper these two almost all these are as it was so on the limit of the material most of them are broken these are his very characteristic vases again inspired by these delicate vertical profiles this is one of my favorite pieces this is practically renda renda from ceramic lace yeah these are in national museums so they are not destroyed author couldn't destroy them they are well protected in museum this is young author looking sad at his experiments and all the ceramic species constantly breaking down so therefore he decided to he saw that it maybe this obsession about so thin porcelain and ceramic it's a dead end so he starts to create in different materials here we see cast iron work from 2006 this one I chose because it still shows the same principles but in different materials in different material this this is his concrete bench in Brno and in Czech Republic there is every year organized international symposium of ceramics in Bechině and it's a prestigious opportunity for authors Mr. Ruber was there with his work several times and in 2012 he was one of the main organizers and that year they were creating wash basins this wash basin is created by one young author and they are in my faculty of architecture my alma mater back in Brno this is on girls toilets these are by one Japanese author participant of the same symposium and these are Mr. Ruber's work okay in 2007 municipality of Brno made a public competition for designing a town clock or latch on the main square these are again photos from the photographer Zbignak Hrbata the competition like this there is a story of Swedish troops surrounding Brno in 1645 Brno was all striking a lot two months of Swedish troops surrounding all the city and the story is saying that this is author in his atelier creating this piece I will arrive to some bigger picture the story is saying that General Torstensson on the Swedish side he said we will Brno will fall down tomorrow until midday or we will leave forever some spies hear it and because Brno was almost not able to defend any longer during the midday the 12 hours they ring at 11 so from now on every day in 11 at Brno the ring are showing midday but it not true this is a story but his design was not inspired by this story let me arrive to the he decided another story he was more interested about braveness of Brno citizens and there was a story that General Torstensson could be only killed by glass bullet black bullet made at midnight and he decided that he will reflect this part of the story in his design so the town clock is from this black stone and every day at 11 through this very complicated mechanism are running glass balls and you'd never know from which hole they will fall down so everybody who is passing by is trying to catch the ball because it's like each day it's a souvenir for somebody lucky the ball is somewhere there shown too this means citizens of Brno also it's a town clock although it's very criticized it was very controversial because it's not very easy to see the time even author has sometimes troubles with that but his argument is this information of time was much more important in renaissance and medieval times where nobody had watched but nowadays importance of time or knowing how much time is when everybody has telephone for I think there is more representation of eternity of time than saying you some banal information which we all had this is the day of the opening and as you see the town clock looks like this huge black bullet and it's obviously also very phallic symbol which had that was one controversy and second was that it's so difficult to see the time on it these are the glass balls which are falling from that each day at 11 and the color of Brno white and red these are drawings of it this is me and Mr. Ruiber we many times collaborate together Mr. Ruiber was curator of many expositions for example exposition of Villa Tugendhat in New York in Czech Center in New York together we made a proposal for Biennale Venice of architecture in 2014 and last year he was making a proposal for the next Biennale of architecture with his son architect as you see again this verticality and this delicate parallel profiles okay thank you for your attention this is end thank you thank you for coming please Jaume Mayor this is Well lo primero agradecer a ECHAM recibir actos como este y mantenerlos durante tantos años cuando al final se ve que lo hacemos para cuatro no esto está está bien que se mantenga esto en algunos organizadores a Jesús y Héctor especialmente porque esto sabemos todos que es un esfuerzo incluyo los que hemos estado aquí hoy y los que estarán mañana También gracias a los pocos que quedáis y aún sin WhatsApp y todo esto, que la mayoría están ahí un poco despistados Total, bueno, os presento solo una órbita de las que ahora tenemos entre manos, bueno, que ya está acabada realmente Son unos pequeños apartamentos y realmente es la segunda parte de un proyecto que empezó con el mismo cliente En el cual, entre comillas, nos enamoramos mutuamente, entendiendo que el cliente es una figura muy especial Pero el primer proyecto aún está en obra y el segundo, porque tenía una finalidad, dijéramos, económica, ya está acabado Son unos pequeños apartamentos turísticos y dentro del imaginario que cada uno se construye o lleva dentro de una mochila Todos tenemos nuestros vicios, nuestras manías, nuestras historias, nuestros recuerdos Siempre que explicamos esta obra la relacionamos mucho con las cosas hechas a mano Es una órbita que está en Campicaforte, esto es en el norte de Mallorca, la isla de Mallorca Y la relacionamos con esta cosa que ha salido también algunas veces aquí, que es esto de la perfección de las cosas hechas a mano O quizá la imperfección de estas cosas, todas ellas son diferentes, aparentemente iguales, pero con ligeros cambios Y esto da un punto de humanidad, dijéramos, de bajar la escala al objeto, dijéramos Entonces, iré un poco así rápido porque es tardísimo, pero, bueno, dijéramos que a través de esto del artesano No habría como este libro que recoge un poco este pensar, estas manos que están acostumbradas a hacer un mismo gesto Y que lo repiten cada día incansablemente Estos artesanos que al repetir este gesto se remiten otra vez a la tradición Y en este repetir nunca es preciso, nunca es exacto lo que están haciendo ellos Sino que es cada día un poquito mejor, introducen pequeñas variaciones, con lo cual perfeccionan este acto Y llevan la tradición un poco más allá, que realmente es la base etimológica de la palabra tradición Que viene de tradere, que consiste en trajinar, en traer las cosas a nuestros días o llevarlas más allá En esta repetición, en este idem, 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 esta cosa de repetir siempre el mismo objeto, un poco diferente Es lo que da identidad a los lugares Y a través de esto, a través de esta cosa hecha a mano, es lo que intentamos introducir en muchas obras, pero en esta especialmente Bueno, este señor que aparecerá mañana también, que trabajaba con sus manos Prefería que las cosas fueran ligeramente imperfectas para llegar a asolir esta absoluta perfección O su, dijéramos, vecino, Jornuzon, aquí ahora en Mallorca, colocando estas piezas una encima de la otra Consiguiendo esta querida imperfección El lugar, el santuario de los artesanos, que también es importante conocer desde nuestro ámbito de los arquitectos Saber cómo ellos construyen ese objeto que tú vas a utilizar en la obra Para poder intervenir precisamente en este proceso Conocer sus herramientas y trabajar cerca de ellos, viéndoles trabajar y manipular las cosas Al final, trabajando como en equipo para conseguir que estas herramientas sean más efectivas Bueno, este es un pequeño proyecto, bueno, al lado del mar La ubicación es fantástica, es delante del puerto antiguo de Campicafort Y es una, realmente eran dos edificios pequeñitos, uno de planta baja más uno y el otro de planta baja más dos Con un pequeño porche terraza aquí delante Quedaba una calle detrás y un paseo delante y el mar Lo que nos encontramos fue esto Fue una serie de habitaciones cerradas, desordenadas dentro de la distribución Es decir, había unos espacios para pasar, unos para estar Pero después había las habitaciones, cocinas, baños, escaleras que estaban cerrados Y que no permitían ninguna transparencia de esta parcela Lo que te vienen ganas de hacer desde el primer momento que entras en esta obra de reforma Es abrir de delante a atrás esta distribución Con lo cual, la nueva distribución, lo único que hicimos, dijéramos Lo poco que hicimos, lo mínimo que hicimos para intervenir en este edificio ya construido, ya consolidado Era ordenar los servicios Los pusimos contra las medianeras De manera que nos quedaba esta querida transparencia delante a atrás Es decir, que este era el único gesto que hacíamos Transformar estos elementos cerrados de servicios y tal Con un espacio común para cada apartamento Con sus servicios engrosando estas medianeras Con lo cual, bueno, estos dibujos os aseguro que son preciosos Pero no se ven Pero bueno, realmente veremos Aquí está el mar Esto es un pequeño porche Un primer apartamento con sus servicios Cocina, baño, etcétera Una escalera que sube a la primera planta de aquí Y otra escalera, bueno, más servicios, etcétera Se va repitiendo, esto no es lo que vengo a explicar Pero bueno, este es el espacio único de primera planta Que tiene terraza encima del porche de planta baja Y en la segunda, donde aquí ya no hay nada Y este sale encima del otro Es decir, que es como un edificio escalonado que nos venía regalado Realmente estaba muy, bueno, muy bien Nos lo encontramos muy bien colocadito Respecto al mar, las vistas, etcétera Pero lo que nosotros queríamos hacer simplemente Era estos espacios interiores Es decir, bueno Cada uno de estos espacios Con lo cual, lo único que hacíamos era Hacer este envolvente interior Es decir, hacíamos un revestimiento Al más puro estilo semper Dijéramos, hacíamos un vestido para este interior Donde detrás de esto estarían organizados los servicios En las fachadas, dijéramos, medianera Servía para ocultar los servicios En las fachadas, fachada Servía para ocultar el aislamiento térmico de corcho Que habíamos introducido Con lo cual, el elemento Que veis desplegado los alzados El elemento que tenía que vestir, que revestir Este interior Pues tenía que ser muy preciso Muy amable Para el que lo va a vivir desde dentro Esta cara interior de la chaqueta Que teníamos en marcha Y esto empieza con el proyecto anterior Que os he dicho Que hacíamos para el mismo cliente Que es un apartamento para él mismo Un piso para él mismo Donde ya utilizábamos Por una historia muy larga Que no viene a caso Utilizábamos la termoarcilla mal colocada No os explico aquel caso O explicaré este En aquel caso Resultó que Utilizábamos piezas de ajuste de termoarcilla No voy a entrar en el detalle Pero resultó que Me fui a ver El artesano este Que construye las piezas de cerámica A ver que tenía barato Bonito Y que no sirviera Y me dice Si querés Te puedes llevar Todo aquel montón de piezas Y yo dije Bueno, esta es la mía Me las llevo Cuando vio que estaba interesado Empecé a subir el precio Pero a partir de ahí Empezó la historia esta Del cliente La termoarcilla Y nosotros Y en este sentido Cuando empezamos este proyecto Ya habíamos elucubrado con él De utilizar esa termoarcilla Pervertirla Y colocarla De diferentes maneras A fin de Encajar con nuestras necesidades O las necesidades De esta arquitectura Por tanto Aparecían En el juego Ya venían dadas Estas piezas Que realmente Vienen La tierra es de la isla Dijéramos Una isla termoarcilla Que ya nos venía De este proyecto previo Dijéramos Y después había Estos caramelos Estas otras piezas Que pueden ayudar A ejecutar el proyecto No creo que ningún proyecto Se pueda ejecutar Con una sola pieza Sino que necesitas Piezas que ajusten la cosa Necesitas coser Necesitas botones Necesitas diferentes elementos Que permitan A la arquitectura ser posible Entonces Bueno Teníamos este Perímetro Dijéramos Donde Maldita la gracia Pero bueno Todo el perímetro Se ejecutaba Con termoarcillas Puestas de pie Colocadas en su sentido Que no tienen ningún sentido Más que el decorativo Bienvenida sea La arquitectura Que quiere Decorar Que quiere revestir Que no rehúsa Que no rechaza Este aspecto De la arquitectura Entonces La termoarcilla Era un elemento Que servía para aislar Pero realmente Aislábamos con corcho Que tenía el cliente De un antiguo galpón Que había rehabilitado Entonces Teníamos que utilizar este corcho Lo tapábamos Con la termoarcilla La colocábamos Con la junta vertical Corrida Demostrando Que esta pared No tiene tampoco Ningún motivo Estructural No tiene ninguna Función estructural Es decir La junta es corrida No está ni trabada Entre ellas Después Van apareciendo Algunos puntos Que no se ve aquí Este es Vicente El propietario Con el cual habíamos hecho Este apartamento Que son por ejemplo Donde colocar Los enchufes Los interruptores Etcétera Lo que hacíamos es Lo veréis en otras fotos Me imagino Con más detalle Aquí se ve un poquito Y aquí se tendría que ver Recular un poquito Algunas termoarcillas Porque encima de ellas Colocar un enchufe Un interruptor Habría estado un poco Dijéramos Difícil de fijar Con lo cual la reculábamos Revocábamos por encima Y encima de ella Colocábamos el enchufe ¿No? Pues ahí Todo un Todo el pavimento Sale también De ir a ver Esa misma empresa Y tenía un remanente De baldosas De tamaño raro Dijéramos En Mallorca Son de 13 por 13 Que Decidimos cogerlas todas Eran de tonificaciones Diferentes Etcétera Pero que Ayudaban a Revestir este Este suelo Este suelo Que cuando llegaba A la estructura existente Pues A la herida Encima del pavimento Pues Sangraba Este 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 caramelo Dijéramos ¿No? Que reviste todo el perímetro Del pilar ¿No? Incluso cuando Entramos dentro Cuando entramos Dentro de los servicios Cambiamos esta baldosa Por una De tamaño Mucho más pequeño A fin de poder Ajustar La medida De las piezas Y poder llegar Bien a las esquinas Sin cortar Ninguna de ellas Aquí también Es evidente Que ninguna De las barandillas Está cortada Incluso cuando estamos En la zona húmeda Detrás de los váteres En las Duchas Se utiliza la misma Pieza Pero Esmaltada Exacto Gracias Estas piezas Son rojizas Porque tienen Óxido de hierro Entonces en el momento De hacer las barandillas No dudamos En que podían ser Perfectamente de hierro Entonces Aparecieron Algunos detalles Que no se ven aquí Quizás se ven en fotos De fachada Donde cuando entregábamos Esta barandilla Dentro de la fachada Revocada En blanco Tranquilo Aparecieron unas baldosas Donde nosotros Metíamos Estos hierros Dentro A fin de que Cuando caiga la rebaba Del óxido de hierro De la propia barandilla Lo que va a hacer Es hermanarse Dijéramos Con el óxido de hierro Que tienen ya las baldosas Bueno Vamos a meter De protección Tal Bueno Después llega Dijéramos La vida Para coger este espacio Único Y llenarla De sus cachivaches Cachivaches Que todos ellos Los muebles Mobiliarios Que hicimos Y encargamos Eran hechos por artesanos Y si no eran artesanos Éramos nosotros mismos Que nos lo hacían Tomando El regalo Que nos hizo Enzo María Hace unos años De ejecutar Unos muebles Baratos Rápidos Y hechos Este más o menos Es el resultado Aquí se ve un poquito más Donde los enchufes En superficie Pues les hacemos Su sitio Dijéramos ¿No? La temorecilla está Bueno Llega entera En todos los bordes ¿No? Etcétera Es barnizada Cuando llegan A las zonas De cocina Aquí detrás Estarían todos Los servicios Esto es el armario Que acaba así Porque para dos días Que estás allí De vacaciones No hace falta Ni puertas Aquí detrás Hay un baño Con bater Y ducha Bueno Etcétera Y hacia aquí Tendríamos las vistas El gesto Este que hemos hecho El único gesto Que hemos hecho Arquitectónico Que es abrir Esto Hacia el mar Tanto bueno Todos los muebles Y cachivachas Son de Hechos Amantes Aquí vemos el mar Con las cumbres El pavimento De este patio También está hecho De desechos Cuando hacen baldosas ¿Cómo las pueden Meter en el horno? Las meten en el horno Encima de unos churros Dijéramos de barro A fin de que el barro Cuando se cuece Y no esté en contacto Con el suelo Y si la baldosa Quedaría redondeada Bueno Con el canto romo Por debajo Entonces se meten Encima de unos churros Para colocar las baldosas Estos churros Cuando se sacan Son churros de barro Cocido Que se tiran Se tiran al terreno Y de ese terreno Vuelven a tierra Al cabo de los años Entonces lo que hicimos Son recoger estos churros Meterlos en una hormigonera Pues A media hora Redondearlos un pelín Para que no corten Y meterlos aquí Como una grava Hecha de barro Al mismo tiempo Es decir que otra vez Es un residuo Un resto Bueno Yo creo que esto es lo que os vine a explicar Más o menos así Rápido y condensado Gracias Gracias Jaume Acabamos aquí La sesión Del día de hoy Y mañana Tendremos A las Seis Perdón Otros seis ponentes Que empezaremos En punto En punto A las doce y media Para que no nos Retrasamos Rondasemos tanto como Gracias Gracias